¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, una jornada más en este lunes 7 de octubre. A vueltas con los presupuestos generales del Estado, que sin duda siguen siendo noticia esta semana en nuestra tierra. Hoy, sin ir más lejos, el Partido Socialista de Jaén alertaba que estas cuentas contemplan una previsión de 16,5 millones de euros para el tramo V-Dato-Reperogil de la Autovía 32 para el año 2016. Dicen los socialistas que en la práctica esto supone un retraso de dos años sobre el plazo previsto en el plan activa y un desmentido apuntan del anuncio del Gobierno sobre su supuesta finalización en 2015. Desde el PSOE se teme que esto se traduzca en dos posibles escenarios. Un retraso de finalización hasta 2024 o que la infraestructura no se ejecute a partir del tramo de Torre Perogil o Villacarrillo. Y en Crónica de Sucesos hablarles de los datos que nos deja el fin de semana. Nos habla la crónica de un vecino de Andújar que resultó herido el pasado sábado con quemaduras graves mientras intentaba apagar una quema en la sierra de Andújar. Se trata de un varón de 64 años que se vio afectado por una fogata descontrolada. También los sindicatos se han movilizado este mediodía a las 12 a las puertas de la subdelegación del Gobierno en Jaén. Una nueva concentración con motivo de la Jornada Mundial en defensa del trabajo decente para promover un trabajo en condiciones de libertad y dignidad decían enmarcado en una grave crisis económica y financiera a nivel mundial y que se ha utilizado como pretexto, según explican, para precarizar las condiciones de trabajo, destruir el empleo y degradar la vida de millones de personas abocándolas a la pobreza. Un año en el que la conmemoración además de este día coincide con el alarmante inclemento del número de personas fallecidas en el trabajo. Pero hay más asuntos, hay otros temas que vemos tras los titulares de este lunes 7 de octubre. Hola, titulares. Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo 2014 no vendrán provincializados ni van a ser inversores. Así lo declaró el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, en su visita este fin de semana a nuestra tierra. 1.300 empresas de nueva creación se han generado en lo que llevamos de año en la provincia de Jaén con una inversión de 17 millones de euros y 1.500 nuevos puestos de trabajo. Así lo ha puesto de manifiesto la delegada del Gobierno en Jaén, Purificación Galvez, en un acto en el KDDV. Cerró ayer domingo la Feria de Turismo de Interior de Andalucía a tierra dentro en Jaén y lo hizo con valoraciones no solo desde la organización, sino desde el propio sector turístico de la provincia por el interés creciente de los turoperadores por la oferta turística de nuestra tierra. El Partido Andalucista sigue insistiendo en que el Gobierno Central se olvida en materia de presupuestos de reflejar una partida para la mejora del Palacio de las Cadenas de Núbeda. Propone además que con motivo del 450 aniversario de su finalización se organice una exposición procedente del Museo del Prado y del Museo de Sevilla. Comenzamos semanas sin dejar de hablar de cuentas, en este caso de los presupuestos generales del Estado y de su incidencia para la provincia. Por otra parte, los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo 2014 no vendrán provincializados ni van a ser inversores. Así lo declaró el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, en su visita este fin de semana a nuestra tierra. 1.200 millones menos desde el Gobierno Central en una discriminación clara a nuestra comunidad autónoma con un recorte en las inversiones públicas. Un escenario complicado este para construir las cuentas regionales del próximo ejercicio. Así lo dijo el líder de Izquierda Unida, quien habló de priorizar en estas cuentas la defensa de lo público y que en ellas se abanderen la salud, la educación y la dependencia. Quitar 1.200 millones de los presupuestos del 2014 en Andalucía francamente es imposible. Es una tortura, es una posición de tortura que el Gobierno del Estado imprime en Andalucía desde la discriminación, porque efectivamente nos permiten poco déficit, pero al mismo tiempo hay un recorte en las inversiones públicas y hay un recorte en las transferencias públicas fundamentales. Y eso significa que pone en mucha dificultad, en una dificultad extrema, la construcción de los presupuestos del 2014. Yo estoy convencido que lo vamos a sacar adelante. La prioridad en este momento es si van a defender los servicios públicos fundamentales o no. Y en este momento la prioridad del Gobierno es defender la educación, defender la salud, defender la dependencia y hacer posible que la Administración local camine adelante como hasta ahora. Es decir, con unos recursos fijos a través de la Patrica, que son la sesión de tributos desde la comunidad autónoma a la Administración local. Y situados esos elementos hay otro aspecto que me parece muy fundamental. Cómo orientar la política de empleo y el nuevo modelo de desarrollo sostenible en nuestra comunidad. Valderas destacó asimismo que España ha contraído una nueva deuda histórica con Andalucía de más de 2.300 millones de euros, una cuantía con la que se podría plantear una política de crecimiento en el empleo. Otra cita a nivel andaluz que se celebraba en las últimas horas en nuestra provincia. Juventudes Socialistas de Jaén y de Andalucía ha presentado en torno a 180 enmiendas a la ponencia de la Conferencia Política que el PSOE celebrará el próximo mes de noviembre para fortalecer su proyecto político. Educación y empleo concentran buena parte de las propuestas de los jóvenes socialistas de Jaén. Una cifra esta que fue dada a conocer en Villacarrillo, donde Juventudes Socialistas de Andalucía celebró un encuentro de carácter regional en el que se abordaron las cerca de 1.000 enmiendas que la Organización Juvenil va a aportar al debate político abierto en el partido. El secretario general de Juventudes, José Carlos Durán, en Andalucía, afirmó que los jóvenes socialistas quieren ser la avanzadilla ideológica del PSOE, poniendo encima de la mesa temas que importan a la juventud, como la educación, la formación y el empleo. En este sentido, realizó una defensa a ultranza de la educación pública y confió en que la Junta de Andalucía siga apostando por ella, como ha hecho hasta ahora. También llamaba la atención sobre la participación ciudadana. Desde la Juventud Socialista defendemos una mayor participación. Esta conferencia, por ejemplo, se ha abierto a todos los jóvenes de Andalucía. Cualquier joven de diferentes puntos de Andalucía ha podido enviarnos sus propuestas, sus ideas y estaban invitados también a participar, cualquier joven de esta tierra, como he dicho, para darnos sus ideas, para debatir con nosotros y para que la Juventud Socialista es la asociación juvenil que más representamos, que mejor representamos a los jóvenes y que más luchamos por sus derechos. Por lo tanto, vamos a aumentar la participación, a que vean que los que nos metemos en política lo hacemos por mejorar nuestro entorno, por luchar por los derechos de los jóvenes, que son los militantes de juventud de los que se encuentran en paro, que son los militantes de juventud de los que le quitan la beca y que somos nosotros los que tenemos que coger la rienda para coger la rienda del futuro. Por el contrario, denunciaba que el gobierno de Rajoy ha hecho el mayor recorte de la historia de la democracia y que con sus políticas restrictivas está empobreciendo a los jóvenes que tienen que afrontar subidas de las tasas universitarias mientras las becas son recortadas, decía. En la misma línea, el secretario general de Juventud de Socialistas en Jaén, Juan Francisco Serrano, manifestó que la educación es un pilar fundamental y apuntó que el desempleo y las trabas para acceder a la universidad son algunos de los problemas más importantes que afectan a los jóvenes en la actualidad. Y lo hacemos desde una provincia donde hay una alta participación juvenil en política y donde tenemos una agrupación como son las Juventudes Socialistas que se deja en el día a día a la piel para trabajar primero por el socialismo y sobre todo, y lo que para nosotros es lo más importante, ni más ni menos que los problemas que estamos teniendo los jóvenes porque Juventudes Socialistas de Jaén es el espejo de los jóvenes de esta provincia. 1.300 empresas de nueva creación se han generado en lo que llevamos de año en la provincia de Jaén con una inversión de 17 millones de euros y 1.500 nuevos puestos de trabajo. Así lo ha puesto de manifiesto hoy la delegada del Gobierno de Jaén, Purificación Galvez, en un acto en Úbeda. Ha sido en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la Ciudad de Los Cerros en un acto en el que la titular de la Junta ha informado sobre Innovactiva 6.000, nueva línea de incentivos puesta en marcha para la creación de empresas, buscando favorecer el autoempleo en los jóvenes. La delegada ha insistido en la necesidad de apoyar a este colectivo, especialmente dañado por la crisis. Por su parte, el alcalde de Úbeda, José Robles, ha señalado lo interesante de estas iniciativas como alternativa de refuerzo para buscar el desarrollo económico de un municipio. Este tipo de alternativas y este tipo de expectativas para que los jóvenes y las empresas de nueva creación lo tengan encima de la mesa nos parece sumamente interesante y esperemos que aquí en Úbeda no sea una excepción, en Úbeda es lo que es la comarca, y podamos disfrutar también de esa nueva creación de empresas que yo creo que al final va a ser muy importante para la reactivación económica que tanto deseamos todas las administraciones. La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 1,7 millones de euros en toda Andalucía y para nuestra provincia propiciará la creación de 283 proyectos. En cuanto a los datos, en la ciudad de Los Cerros, en Úbeda, se crearon en lo que va de año 79 empresas con una inversión de 870.000 euros y la generación de unos 98 puestos de trabajo. Y en la comarca de La Loma, 296 empresas a través de los Cades, 350 nuevos puestos de trabajo y 2,9 millones de euros de inversión movilizados en todo este tiempo. Regresamos tras la pausa publicitaria y les hablamos de otros temas. Además, la Diputación Provincial de Jaén afronta la llegada de la campaña de aceituna con un importante porcentaje de carreteras de su titularidad ya arregladas. Ahora se espera la orden de incentivos del Gobierno Central, unos 11 millones de euros que las riadas y desbordamientos han generado como gastos en la provincia. Más del 80% de las obras que comenzó la Diputación Provincial para paliar los daños causados por las fuertes lluvias de la pasada primavera en las carreteras de la provincia están ya ejecutadas. Son 1.600 kilómetros de vías de las que el organismo provincial es titular y a estas alturas la situación es normalizada y ninguna de estas carreteras permanece cortada. Han sido cerca de 40 empresas las que han trabajado en los últimos meses para el acondicionamiento de las vías y ahora se está a la espera de la orden del Gobierno Central que destinará 11 millones de euros para estas obras. Continuar y esperemos que en muy poco tiempo ejecutando el resto de las actuaciones sobre todo si tenemos en cuenta que el Gobierno de la Nación va a sacar una orden que nos va a permitir o que va a permitir que se nos auxilie económicamente en esos casi 11 millones de euros que han generado de gastos la inclemencia meteorológica. Hoy día la situación es normalizada, no tenemos ninguna carretera cortada, todas las carreteras se encuentran abiertas al tráfico. Es verdad que lo hemos hecho todo en muy poco tiempo, hemos tenido a más de 40 empresas del conjunto de la provincia trabajando en los últimos cuatro meses, lo que ha provocado o ha generado 300 empleos en el conjunto de la provincia. Y bueno, dice el refrán que no hay mal que el Gobierno venga a una situación de problemas, de esos 11 millones generados de gastos, pues también ha posibilitado que haya empleo en el conjunto de la provincia en los últimos meses. Desde la Diputación, decía Castro, se confía en que el Gobierno central cumpla con la cuantía necesaria no solo para paliar estos daños, sino también para poder terminar aquellas carreteras que ya estaban planificadas y que tuvieron que esperar para atender las urgencias. Cerró ayer domingo la Feria de Turismo de Interior de Andalucía Tierra Adentro en Jaén y lo hizo con valoraciones no solo desde la organización, sino desde el propio sector turístico de nuestra tierra por el interés creciente de los turoperadores por la oferta turística de la provincia. El recinto provincial de ferias y congresos de Jaén echó el cierre a la duodécima edición de Tierra Adentro. La Feria de Turismo de Interior de Andalucía, a cita recuperada en este 2013 para mostrar la oferta del destino de este segmento, ha reunido durante todo el pasado fin de semana a cerca de 200 profesionales, entre compradores y vendedores, procedentes de los mercados nacional e internacional. Lo dice la organización, que cuantifica en 10.000 las visitas contabilizadas, pero también lo corroboran los empresarios del ramo que ya han salido al paso para valorar las cifras. Desde la Asociación Provincial de Alojamientos se aplaude tanto la promoción realizada como los resultados obtenidos en el workshop. Piensan que esta acción ha venido a reforzar las alianzas entre turoperadores y empresas, así como a crear nuevos vínculos con proveedores. Y es que parece haber quedado claro el interés creciente de los turoperadores extranjeros por destinos de interior como el de la provincia. Ello hace ver con mayor optimismo el futuro para las empresas turísticas de nuestra tierra, tal y como contaba a través de un comunicado José Ayala, presidente de la Asociación Provincial de Alojamientos. Numerosos contactos realizados, de los cuales calculan desde la asociación que un 50% pueden convertirse en contrataciones. Ello podría ser el inicio de la estabilización del sector turístico. También han valorado la promoción realizada por la campaña turística del Gran Sendero Bosques del Sur en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que se ha desarrollado este pasado fin de semana. Hablan de gran aceptación entre los turistas, con importantes descuentos en hoteles, casas rurales y apartamentos. Una iniciativa promocionada por la Diputación Provincial de Jaén, que ha contado con más de 700 actividades gratuitas para los clientes. Se ofrecieron paquetes de alojamiento con descuentos de hasta el 30%, con actividades de ocio, tiempo libre y multiaventura gratuitas para los clientes que realizaran sus reservas en dicho periodo. El Partido Andalucista sigue insistiendo en que el Gobierno Central se olvida en materia de presupuestos de reflejar una partida para la mejora del Palacio de las Cadenas en Úbeda. Proponen además que con motivo del 450 aniversario de su finalización se organice una exposición procedente del Museo del Prado y del Museo de Sevilla. El próximo año se celebra el 450 aniversario de la finalización del Palacio de las Cadenas, donde se encuentra el Ayuntamiento de Úbeda. Los andalucistas insisten en que se debe exigir al Gobierno Central la intervención y mejora de este Palacio, cuyo dinero está comprometido por parte del Gobierno Central, pero no han sido librados los presupuestos del Estado para 2014. El PA piensa que debe ponerse en valor y realzarse esta efeméride con una serie de actividades tales como exposiciones con obras del Museo del Prado y de Sevilla, y exposición conmemorativa en el inicio del Renacimiento Andaluz. El portavoz del PA, Francisco Mendieta, piensa que algo complicado pero no imposible es y merece la pena el esfuerzo porque cree que sería la ciudad foco de atracción turística. Según explica Mendieta, el Palacio de las Cadenas tiene serios problemas en las cubiertas y no cumple la normativa de seguridad. Tampoco cree que se saque provecho del mismo. Recuerda que el Ayuntamiento de Baeza se remodeló con dinero de la Junta y de igual manera se iba a llevar a cabo la remodelación del edificio del Ayuntamiento de Úbeda, pero no llega el dinero. La propuesta que hacemos los andalucistas es que se conmemoren estas fechas que casi coinciden en el tiempo con la celebración de una exposición de pinturas cedidas para la ocasión por el Museo de Bellas Artes de Sevilla y por el Museo del Prado. Ambos museos tienen un programa de cesión temporal de obras. Es algo que se produce con cierta regularidad y desde luego sabemos que no es una empresa fácil. Sabemos que es complicado. Sabemos que hay que gastar recursos económicos que deben venir de fundaciones culturales privadas, del Gobierno Central y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, así como de Diputación. Pero estamos absolutamente convencidos de que si el Ayuntamiento se pone a trabajar ya de aquí a 12 o 15 meses podremos tener esa gran exposición que convierta a Úbeda en la capital cultural de Andalucía durante una semana. El colectivo cultural flamenco activo no descarta tomarse un respiro y afrontar el 2014 sin conciertos ni actividades organizadas. Es una de las conclusiones que emanan de la Asamblea Anual que se celebró este pasado domingo en el Hospital de Santiago. No obstante, desde la organización aún no hay anuncio oficial, si bien se espera que emitan un comunicado informando de la decisión de la Junta Directiva. El colectivo flamenco activo de momento se queda sin relevo en lo que se refiere al liderazgo. La actual Junta Directiva finaliza su trabajo el 31 de diciembre y a partir del 1 de enero de 2014 optan por tomar un año sabático para reflexionar y descansar dado que de momento no hay nadie que asuma la responsabilidad del colectivo. Así, se puso de manifiesto y se acordó en la Asamblea celebrada ayer domingo en el Hospital de Santiago a la que asistieron entre 60 y 70 socios. El único punto a tratar era elección de Junta Directiva. La actual concluye su periplo de dos años y dado que muestran su evidente cansancio ponen a disposición de la Asamblea sus cargos. No hubo ninguna propuesta para acoger el relevo por parte de la Asamblea pese a que se dejó un tiempo para que deliberaran y ante la situación y aunque la Asamblea insistía en que siguiera la actual directiva como digo, finalmente optan por tomarse un año de reflexión para decidir y adoptar posiciones. Por tanto, durante 2014 no habrá ningún tipo de actividad flamenca si bien se respetará la actuación prevista para la próxima Navidad. Así están las cosas y más colectivos que se quedan sin relevo. Esperemos que se solvente la situación y los aficionados al flamenco den un paso al frente. No olvidemos la importante actividad y el trabajo incansable que se ha realizado hasta el momento para poner a Úbeda en primera línea del flamenco. Y seguimos hablando de cultura y de ferias que acaban. Termina la feria de Úbeda y llegan las primeras valoraciones. La empresa Collado Ruiz habla de las condiciones meteorológicas y la crisis como principales condicionantes en la asistencia de público a los toros. Las cofradías por otra parte hacen referencia a una feria complicada en materia de inspecciones y desde el Ayuntamiento se insiste en que es la ciudadanía la que tiene que juzgar. Hemos dejado atrás la feria de San Miguel 2013 que ya es historia y hoy es día de recapitulación y de hacer valoraciones. A falta de pronunciamientos más concretos tanto del equipo de gobierno como de los grupos de la oposición que llegarán en las próximas horas la feria ha sido punto de encuentro ciudadano aunque se ha percibido menos ambiente que el año pasado y se ha notado la crisis. La climatología ha permitido que se salvara la feria aunque hubo lluvia si bien no fue demasiado cuantiosa. Los ciudadanos han participado de las actividades tanto en lo que se refiere a actividades infantiles como los actos en el Auditorio del Hospital de Santiago o Caseta Municipal también se han registrado algunos llenos en la muestra de teatro de otoño si bien no ha sido la tónica dominante. Con respecto a los festejos taurinos ha sido una de las sorpresas poca afluencia de aficionados a la plaza. La empresa Collado Ruiz piensa que las previsiones climatológicas han desanimado y la situación económica tampoco ha ayudado porque son años difíciles no obstante la empresa manifiesta que pese a todo siguen ahí. Con respecto a las cofradías de Semana Santa que han montado caseta en el recinto ferial no ha sido una feria fácil sino más bien complicada por aquello de las inspecciones. Lamentan que la inspección de trabajo no se crea su altruismo y por otro lado manifiestan que se han producido hechos que podrían haberse evitado. Mientras la unión de cofradías de Semana Santa muestra su apoyo sin fisura a las ocho cofradías que han montado caseta en el recinto ferial y ha lamentado la gran desinformación que ha habido por parte del Ayuntamiento de Úbeda en lo relativo a la documentación que tenían que tener en regla las cofradías lo que a juicio de la unión ha creado una gran falta de previsión. El presidente de la unión José Ramón López Agulló espera que para próximos años venideros se realicen las cosas de otra forma. Ha insistido en la necesidad de apoyar a las entidades cofrades y lamenta muchas palabras desafortunadas de personas que han pasado la inspección poniendo en tela de juicio el altruismo de los cofrades que trabajan en las casetas. José Ramón López Agulló ha reivindicado la figura del concejal Puente entre Unión y Ayuntamiento de Úbeda. Y hablando de ayuntamiento hará su valoración como les decía en las próximas horas el gobierno local piensa que además son los ciudadanos los que tienen que juzgar. El alcalde de Úbeda manifestaba e insistía en el boicot que ha pretendido llevar a cabo en torno a la feria algunos grupos de la oposición. El alcalde José Robles manifiesta que chocaban algunas críticas cuando la evidencia era otra muy distinta. Bazar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bazar Ceuta el bazar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bazar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bazar Celta e Irene Joyas patrocina el tiempo Inicio de nueva semana con lunes que nos dejó cielos poco nubosos con nubosidad de evolución en las sierras donde se dio alguna precipitación débil temperaturas más estables con ligeros cambios en la jornada de hoy mínimas de 13 grados y máximas que nos acompañaron en torno a los 24 los vientos fueron flojos de dirección variable para mañana martes la agencia estatal de meteorología maneja una previsión de cielos poco nubosos y temperaturas sin cambio se van a mantener entre los 13 de mínima y los 24 en las máximas vientos que nos van a acompañar flojos de componente este nos vamos nos despedimos con imágenes y música del séptimo certamen de coros rocieros ciudad de Úbeda que llenó el hospital de Santiago este pasado fin de semana de música y colorido en el marco de las actividades de la feria de San Miguel no se pierden estas imágenes con las que nos despedimos para continuar con nuestra programación habitual mañana volvemos con más información gracias por su confianza buenas noches y nos vemos ¡Gracias! 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 Estoy más, esa cosa que compartimos como un secreto, para andar entregando a los ingenuores lo que tenemos. Estoy más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Estoy más, que te hallamos para vivir cuando hay que ir en el tiempo. Eres por tu forma de ser contigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi temor. Eres agua apretada donde se te armará frente al tiempo. Eres el abasto donde se acudirá mi sentimiento. Estoy más, esa cosa que compartimos como un secreto, para andar entregando a los ingenuores lo que tenemos. Eres, soy más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eres, soy más, que te hallamos para vivir cuando hay que ir en el tiempo. Eres, soy más, que te hallamos para vivir cuando hay que ir en el tiempo. Eres.